Esta es la historia de la actualidad, le vamos a subirse en la Catedral Aventura, Jesús. Esta es la historia de la Catedral Aventura, Jesús. Esta es la historia de la Catedral Aventura, Jesús. Esta es la historia de la Catedral Aventura, Jesús. Esta es la historia de la Catedral Aventura, Jesús. Esta es la historia de la Catedral Aventura, Jesús.